Música Quien es el fin, nuestra era y Dios en nuestra dirección Salir, luchar, ganar la tierra, grandiosa comisión Y son y lluvia nos van a frenar, sin miedo vamos por fe avanzar Y el arde nunca prevalecerá, y te hablará Somos los cielos obreros, tenemos que valorar, es nuestra presencia celestial Con espíritu abriendo salgamos ahora, es nuestra oportunidad Soclamos por esperanza y amor, llevemos vidas a nuestro Señor Somos cielos obreros de la última hora, quien nos podrá intimidar Vamos a avanzar, vamos a avanzar Vamos a avanzar, vamos a avanzar La visión nos fue copiada, se quema en el corazón Podrá amar, cuidar la iglesia, por la edificación Sin la envidia, habrá unidad, vivamos una bonita y paz Seguimos la dirección del Señor, con su hablar Somos cielos obreros de la última hora, que nuestro rey celestial Con espíritu ardiente salgamos ahora, es nuestra oportunidad Suplamos por esperanza y amor, llevemos vidas a nuestro Señor Somos cielos obreros de la última hora, que nuestro rey celestial Vamos a avanzar, vamos a avanzar Vamos a avanzar, vamos a avanzar Somos cielos obreros de la última hora, que nuestro rey celestial Con espíritu ardiente salgamos ahora, es nuestra oportunidad Suplamos por esperanza y amor, llevemos vidas a nuestro Señor Somos cielos obreros de la última hora, que nuestro rey celestial Vamos a avanzar, vamos a avanzar Vamos a avanzar, vamos a avanzar Vamos a avanzar, vamos a avanzar